Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana vamos a hacer otro desayuno para Brenda. Ahora vamos a ver a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Quizá vamos a hacer unos como tipo panes, un pan y banquillo arriba y todo eso, como si fuera un sándwich. Nada más que en vez de ponerle el otro pan arriba, nada más va a hacerlo de abajo. O como, ah, avocado toast, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahorita les enseño qué les voy a poner y a ver si les gusta. Y ahí si ustedes lo hacen, nos mandan fotos. Mandan fotos en Instagram si tienen y nos etiquetan. Mira, esto es lo que yo preparé en la mañana. O igual también ustedes, mándanos a ver qué ustedes que preparen en la mañana. O que les preparan a su pareja, a sus hijos. Queremos ver, o sea, esas cosas nos gusta ver, nos gusta agarrar ideas. También, qué tal si ustedes, o sea, que ustedes hacen unas otras cosas diferentes. Y, pues, no hay de mal que ver también qué es lo que ustedes también saben hacer. Bueno, ahorita ya me apuro, voy a hacerles su desayuno de Brenda y de mi mamá y la mía. Y, pues, a ver qué sale. Bueno, pues ahí nos vemos. Adiós. Aquí está, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Una zapita con chorizo. Vamos a echar un poquito de este... Everything... Baby, aquí, amigo. Ahí está. Esto. Ahorita también vamos a cortar esta piña para separar los jugos. Porque ya viene el frío y caliente, y frío y caliente, entonces hay que comer nuestras vitaminas. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita, cortar esta piña. Meterlo para tenerlo para otro día. Bueno. Antes yo cortaba la piña así. Pero vi que es mejor cortarlo así. Así que ahorita les puedo poner un vídeo como... Bueno, como es que lo corté. Aquí está. Ya pelamos un poco la piña. Aquí está nuestra bolsa. Vamos a meter ya de una vez toda la cáscara y tirarlo. Y vamos ahora para cortar esto, vamos a tratar de atinar aquí, donde está este círculo. Casi los afuera así. Y cortarlo así. Y cortarlo así. Bueno, es difícil con una mano, pero así lo vamos a cortar y así es como lo voy a cortar yo. Y ahí están. Y así lo cortamos y ahora nada más lo vamos a cortar así de trazos largos. Y este es el círculo del medio que le digo. Y así queda. Tiramos eso y ahora sí nada más los cortamos en estos pedacitos. Y así uno lo quiere servir para comer, pues nada más cortarlo de vuelta así. Pero ya no está como antes que se cortaba. Bueno, yo lo cortaba siempre en círculos. Y ahí está, amigos, mira. Así es como se corta la piña. Ya lo tenemos para el jugo. Ahorita ya vamos a echar agua y ya terminar para hacer el jugo. Vamos a añadirle un poco de espinaca a esto. Ya ves que uno le anide mucho y se va a hacer chico. Ahí está. Aquí está el pan que vamos a usar. Vamos a tostar, vamos a tostar este pan. Se va a tostar la mitad y luego de ahí lo botamos y le damos vuelta otra vez. Aquí está. Estamos haciendo el huevito. A ver qué pan le sale. Ok, aquí ya está todo. Bueno, aquí está el pan ya lo tosté. No lo tosté mucho para que no esté muy duro. Y para Brenda vamos a usar esta mayonesa, la McCormick. Y el mío vamos a usar para Brenda y mi mamá vamos a usar McCormick. Y el mío vamos a usar este, este orgánico. Está bueno. Entonces ahorita vamos a emplatar y luego les enseño. La idea, esta es la idea. Aquí está la papita abajo con espinaca y luego le añadimos los blanquillos. Y ahorita nada más le voy a añadir el mío este. Lo quiero añadir un poco de queso. Entonces lo de ellos no, porque no les gusta tanto. Entonces ya es todo. Ya ahorita al final le voy a echar unos poquitos de aguacate arriba. Y ya queda ahí el desayuno. Muy rico. No tan pesado y tampoco tan... No muy lleno. Así que te llenes tanto rato. Bueno. Pero por lo menos trae sabor. Trae la papa. Trae el chorizo. Un poquito de especias. Y el blanquillo. Ahorita les enseño el producto final. Y ahí está amigos. Ahí está. Ya está listo. Los abuchitos. O los avocados. Y mira. Le añadimos un poco de esto. Esto. Everything but bagel seasoning. Ahí está. Para que se vea bonito. Y antes que se me olvide. Le añadí un poquito de jalapeño. Bueno. Cerran un poquito. Para que pique un poquito. Que luego. Ya ves. Los mexicanos nos gusta que pique. Entonces. Puse un tracito poquito. Le puse bien poquito. Para que así no. No pique tanto. Y no le quite tanto el sabor. Bueno. Ahora sí. Ya. Acabamos. Y ahí. Y a ver que les grabamos después. Adiós. Estábamos trabajando. Entonces ahorita estamos en. Como se le dice. Break. No sé como. Descanso. Estamos en. Hora de descanso. Entonces. Mientras ahorita. Voy a hacerle unas alitas a Brenda. Para llevarla a su trabajo. Porque ahora sí le tocó de. Le tocó de. 12 a 8. Entonces come a las 4. Y pues como yo todavía estoy ahí en. Tiempo de descanso. Entonces le hago yo una. Una comida para. Dárselo a ella. Llevárselo ahí a su trabajo. Entonces. Lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer unas alitas de pollo. Y. Sí. Nada más puras alitas de pollo. Y. Darle. Que más. Llevarle. Pues yo creo nada más eso. Unas alitas de pollo. De. Barbecue. Con. Mengo habanero. Está muy rico. Está picocito. Pero así nos gusta. Bueno. Ahorita los voy a preparar. A ver si les muestro aquí. O si no. Ya nada más les enseño. Cuando ya están hechas. Pero. Ah. Bueno. Ahorita que estoy aquí. Aquí está. Las alitas de pollo. Vamos ahorita. A echarle un poquito de. Pimiento. O pimienta. Y un poquito de sal. Para que queden ricos. Tengan ese sazón rico. Y ya de ahí lo metemos en el air fryer. Y ya cuando esté. Calientito y todo. Ahora sí. Lo. Ponemos en. En la salsa barbecue. Con este habanero. Pero pues ahí les voy a mostrar. Voy a tratar de mostrarles. Para que vean como lo hago. Y como es que lo hacemos. Entonces. Es todo ahorita. Y ahorita le mostramos. Y aquí vamos a poner un poco de aceite. No mucho. No es poquito. Para que no se ande pegando. Y ya. Aquí vamos a poner las alitas. Y la vamos a coser. En 400 grados. Fahrenheit. Serían como unos. 190 grados centígrados. Creo. Más o menos. Ahí está. Listo. Ya tiene sal. Pimienta. Y ahorita lo vamos a meter en el air fryer. Como le dije otra vez. En. 400 centígrados. Aquí digo. Grados. Fahrenheit. Que son como. 200. O 190. Grados centígrados. Bueno. Lo voy a llevar al air fryer. Lo vamos a dejar aunque sea unos 20 minutos. Unos 20 minutos. Grill. Air fry. Y a. 400 grados. Fahrenheit. Ok. Mientras que esté ahorita en nuestras alitas. Voy a lavar los trastes que deje. Que deje en la mañana. Y. Ya está listo. Mi ojera. Ya está. Ya está listo el pollito. Cuando lo tengan en el air fryer. Acuérdense de darle vuelta de vez en cuando. Cada. Cada 7 o cada 10 minutos. Ahorita lo dejé. Lo dejé unos. 10 minutos más. Bueno. Como 7 minutos de más. Es que les dije que en 20. A 400. Fahrenheit. Mejor era 30. 30. 30 o 27. Y deja. Y darle vuelta cada 7 o 10 minutos. Para que se cocine. Arriba y abajo. Bueno. Ya estoy. Ya está listo. Los metemos aquí. Al barbecue sauce. A la salsa barbecue. Ahí está. Sigue así. Está bien crujiente ahorita estas. Alitas. Acuérdense. Está caliente el bowl. Va a estar caliente con las alitas. Búsquete un plato desechable. O un plato normal. Este. Me funciona. Lo cerramos un poco. Y vamos a darle vuelta. Dale vuelta. Dale vuelta. Bueno. Ahí está. A ver. Deja ver. Río en la cámara. Ahí está. Mira. Ya. Está listas las alitas. Está bien. Bien. Bien cubiertas de barbecue sauce. Que es lo que queríamos. Y ahí está bien caliente. Ahí está. Dale más. Un vueltecita. Y ahí está. Bien ricas. Bien ricas que están. Bueno. Pues ya. Ya acabamos. Vamos a ponerlos en las charolitas chicas. Y. De ahí. Pues ya nos vamos a ver a Brenda. Un saludo a todos. Gracias por ver. Ahí. Vamos a grabar más. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno. El día de hoy vamos a hacerle algo a Brenda. Algo especial. Ya le mandamos mensaje. Que. Que. Que venga. Venga a comer. Se lo iba a llevar allá. Pero como ahora es sábado. No. No va a poder. No vamos a poder comerlo adentro. En su trabajo. Entonces lo que le dije. Es que mejor venga acá. Y ya se lo hago aquí. Y. Bueno. De todos modos. Lo iba a hacer aquí. Pero. Ya que venga aquí. Aquí lo va a comer. Y lo va a comer más a gusto. Entonces. Pues es lo que le pedí. Que mejor venga acá. Y. Pues es lo que vamos a hacer ahorita. Ahí me acompañan. Lo que voy a hacer. Y a ver si puedo. Hacerlo como un tipo receta. Para que ustedes. Igual. Si les gustó. O. O. Ahí si quieren. Pues lo pueden hacer de vuelta. Y. Si. Tienen Instagram. Por favor. Etiquet. Ah. Tag. Tag. No sé. Etiquetarnos. En su post. Si hacen. Y. Ya saben. Hola. Hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues yo voy aquí. Es la hora de. Ir a comer. Mario me mandó un mensaje. Que hoy no podía venir. Que fuera a la casa. Y es lo que voy a hacer. Este. Voy a tener que ir a. A comer allá. Entonces. Voy a ir rápido. Porque. Este. Tampoco me puedo ausentar mucho tiempo. Tengo. El día de hoy. Como es fin de semana. Tengo que este. Me ponen a. Ay. Me ponen a supervisar el. El trabajo de. De mis compañeros. Y como. Ahorita tenemos. Se ha incorporado. Gente nueva. Nuestro equipo de trabajo. Entonces. Tiene alguien que checar el trabajo. Y. Me tocó a mí. Entonces. Este. Pues tengo que hacerlo. Es trabajo. Hay que entregar. Buenas cuentas. El día de mañana. Si no. A que le va mal. Es a mí. Entonces. Este. Voy rápido. A comer con él. Y me regreso. Porque. Este. Ni modo. Estoy. Supervisando el trabajo. Y alguien tiene que responder. Por el trabajo. Que se realice. El día de hoy. Nos veo más tarde. Por ahí. Este. Ahorita que vaya a comer. Con Mario. Pues les voy a platicar. Que hago. Ok. Bueno. Nos vemos. Bye. Una taza de harina. Un cráneo de estos. Vamos a ponerle un. Poquito de. Este. Baking powder. Esto así. Un poquitito. Para que. Le dé. Le dé. Es. Esponges. Ahora en este. Le vamos a echar. Un poquito de sal. Bueno. Ya cortamos estos. Ahora. Vamos a. Vamos a. Meterlo estos en el pancito. Pero primero. Hay que agregarle algo a este. Vamos a agregarle un poco de nuestro. Nuestra especie. Especia secreta. Esto es como nos ayuda. Esto. Vamos a poner las cosas cuando están sucias. Para no. Para no. Ensuciar ahí. Hay que mistear todo esto. El. Del este. De. De estas sodas. Que me gusta. Y vamos a agregar eso. A ver. Que tal. Entonces. Porque. Dice que con. Cerveza. Pero. No. Cerveza no. Vamos a tratar con esto. Bueno. Acuérdense que. Fuimos alzando el otro día. Y compramos unos cuchillos. Aquí está. Entonces. Laven su. Su verdura. Porque ahorita vamos a hacer. Un pico de gallo. Que va a ir. Que vamos a usar. Con esta. Receta. Que vamos a hacer. Y a ustedes. Mira ya está. Ya está. Ya el palito ya está. Está listo. Entonces. Mientras vamos a dejar esto al lado. Porque. Ahorita hay que hacer. El pescado. Ahorita que está. A buen temperatura. Ahí les encargo. No estaba yo bien preparado. Bueno. Aquí tengo este. Coladera para poner aquí el pescado. Para que cuando ya esté listo. Ya. Se esté. A secar. Bueno. Pues vamos a empezar. Vamos a meter el pescadito. En la harina. Y luego aquí en el otro. Pero así lo vamos a asumir. Aquí adentro. Mientras que se esté. Cocinando eso. Se esté friando el pescadito. Voy a seguirle aquí. Con este del pico de abeo. Porque ya. Se está acercando la hora. Que venga Brenda. Debescadito. pero otra vista la comida cuando le eches un poco de color entonces todo estar bien ahorita a lo mejor le agregó un limoncito a esto para que tenga ese sabor cítrico que nos gusta a nosotros los mexicanos no sé si todos los latinos igual pero mexicanos y nos gusta mucho el sabor del limón vamos a sacarle con la cuchara vamos a ayudarle un poco el limón y así saca así saca bien el jugo irá agregarle el otro bien de una vez así y así sale bien salen así el jugo bien ahí está esto ya está listo los pescaditos ahorita vamos a hacer el aguacate que les dije y esta irá ya está cuando van a hacer este aguacate deben de escoger uno firme que no esté muy aguado no muy cocido entonces le vamos a ganar si ya la regaló hay que sacarlo primero hay que sacarlo primero bueno este a lo mejor no nos va a salir pero el otro sí hay que cortarlo en trozos chiquitos vamos a darle un poco tenemos en slices bien de agaditos así para que tenga esa flexibilidad Ahí está Así Lo estiramos un poco Y ya lo vamos a meter Ahí está, este sí, creo que sí va a quedar más o menos Ahí va quedando Este sí va a quedar Híjoles, creo que no Pero ahí está Ahí quedó más o menos Es que creo que sí, este sí Está firme el aguacate Bueno, vamos con el cuchillo Lo agarramos Ahí lo ponemos Ahí está Le ponemos arriba Ahí está Lo que está haciendo ruido allá atrás es Brenda Ya llegó Lo agarramos Ya quedó, mira Listo para comer Entonces veamos Mira, ya llegó Brenda Hola a todos Como están, espero que estén muy bien en este día Pues hoy vengo a comer aquí a la casa Y vamos a comer Y vamos a comer y ya vi lo que preparo y ya tengo Hombre Está bien rico Bueno, pues buen provecho a todos Aquí ya vamos a comer en la casa No, no, no podemos ir a ir allá en el trabajo de Brenda Entonces ahora lo va a comer aquí en casa Bueno, pues buen provecho a todos Y muchos saludos Bye Ya vamos a comer Ya vamos a comer Traemos aquí al plato Pues sí, ya vamos a comer Y el día de hoy Mario no fue Pero yo sí pude venir Y Se ve bien rico Se ve tan bonito el plato Que tampoco quisiera destruirlo Pero Tengo hambre Bueno A ver Tú síganme Este Bueno, vamos a orar Bueno No es promoción Pero Tú síganme Pero tenemos que comer Este Les voy a platicar un poco De lo que hago yo en mi trabajo Este Pues yo Yo trabajo en el En el hospital de aquí Del lugar donde vivimos Y Yo estoy en el área de Limpieza De Housekeeping Entonces este Pues eso es a lo que yo me dedico No puedo grabar mucho Ayer sí Ayer sí les grabé un poquito Y tal vez Este Por aquí les estaremos poniendo unos clips Un poco de lo que yo hago No todos los días Es la misma rutina Los días cambian Hay unos días que están más Este Un poco más pesado el trabajo Otros días está súper tranquilo Como los fines de semana El El trabajo está súper tranquilo Pero también los fines de semana A veces Este Pues me ponen como a Supervisar el trabajo De Todos mis compañeros Entonces Tengo que hacer mi trabajo Más A veces A veces me ponen De supervisora A checar que El trabajo esté bien hecho Entonces es lo que tengo que hacer Pero es un trabajo Que me ha gustado Llevo Llevo poquito tiempo Y Gracias a Dios Me ha acoplado muy bien Este Tengo compañeros Tengo compañeros que son Buena onda Este Tenemos un buen Un buen equipo de trabajo Entonces este Pues eso A lo que me dedico Muchos me han estado preguntando No es que no les haya querido platicar Sino que Yo sé que Aunque les platique Tal vez ustedes quisieran Pues ver un poco De lo que yo hago Y también Este Como les digo No tengo mucho tiempo En el trabajo Tampoco Yo me siento Con la confianza De Ponerme a grabar También El hospital Por políticas de seguridad No permite grabar Además de que En las oficinas Donde yo ando Hay cámaras Por todos lados Entonces Tampoco quiero Que me lleguen A A A levantar A un reporte O lo que sea Porque este Ya saben que uno puede grabar O cualquier cosa Puede salir Alguna persona Algún papel Lo que sea Entonces por seguridad Les he grabado Bien poquito Y espero De verdad Que me entiendan Que Pues aquí en la casa Yo soy libre De Hacer lo que uno Ajá Lo que yo quiera Grabar lo que yo quiera O sea estoy en mi espacio Pero ahí estoy en un lugar Público Entonces no No puedo hacerlo Si me gustaría Llevármelos Si Pongo aquí Y grabo Y estoy platicando Pero no se puede ¿Por qué? Porque hay cámaras Entonces también Tengo que respetar El lugar Donde trabajo Y pues la verdad Pues es mi trabajo Y Y tengo que cuidarlo Entonces este Pues por ahí Para los que querían saber Pues eso es lo que hago Y bueno Pues estoy salivando Demasiado Voy a empezar a comer Porque este Pues como saben Estoy trabajando Y tengo que regresar Entonces pues Como rápido Y me regreso Pero un buen provecho A todos Un buen provecho A todos Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No se creen. Este es el desayuno. Aquí tenemos los blanquillos encima de esta papita. Y unos pancakes chiquitos para que coman. Este es para Brenda. Y este va a ser para mi mamá. Falta los blanquillos. Y este va a ser el mío. Y también con unos papas y blanquillos. Nada más que tenía estos dos charolitos aquí. Bueno. Saludos. Y sigan viendo. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.